También jugaba Bouncer y bueno, contra Pikachu en el tema de que Pikachu te quiere entrar por la espalda o por adelante con su fail o con su backer, Bouncer te puede castigar pico con un up B. Bueno, ahora sí, pasando a la mecha, ya no sé exactamente cómo va a ser el resultado dependiendo si es que cada jugador tiene conocimiento contra el personaje de cada uno. Ya, buen castigo, ya, ya, por fin utiliza el ya. No, ahí era Saibin. No, está matando 0-0. Lengo buscando el combo y sí, conectó. ¿Por arriba? Ah, no, por abajo llegó. No, ahí debía haber Sune, ya. Acá estoy con el gran Lume, bravo de bravos, bravo de bravos y reconocido mundialmente como uno de los mejores, este, Rosalina, Rosalina, ¿no? Top 30. Mira, ¿y cómo se llama el otro? Luma. Destello. ¿Y Destello cómo hace? ¿Cómo hace Destello? No, ¿cómo hace? Hace un sonidito. No sé cómo hace. Ya, bueno. Y acá estamos viendo a Glenco, que le está yendo súper, iba a decir bien, pero va bien. Mira, mira qué batalla tan equidistante. Tenemos al personaje más fuerte, bueno, de D.D. ser más fuerte. Y tenemos algunos personajes más ligeros. Aquí vamos a ver la diferencia entre Fuerza Bruta y Combos. Uy, casi mata el Saibi por un mal DI. A ver, ¿qué dice el gran Lume? Pero ahí era el Saibi. A ver, el gran Lume. Uy, uy, uy. El Saibi es Frame 6. ¿Saibi? No, castigo. Pucha, yo creo que ahí Bowser nomás tiene que hacer el Labby en la plataforma, a pesar de que ya lo tiene más leído. No, debía ser un poco más. Sí, oh, mira. Ah, no, no, le quería clipear. Uy, 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 uy. Uy, ya, borracho, men. Madrugado. Puta. Porta Buntear le salió eso. Ahí este, pepeado, fue pepeado el Pikachu. Bueno, otro B. A ver. Ya, buen castigo. Yo creo que el rojo le da poder acá a nuestro querido Blanco. A ver, ¿qué puede hacer ese Pikachu? Ya. ¿Qué le queda? Ahí era el Labby de castigo. Por eso, cuando Pikachu te hace ese loop con el Labby, lo que puedes hacer es castigar con el Labby también. Lo que veo que no hace mucho es el Downer. El Downer de Pikachu yo lo veo muy eficiente. Ah, ya está, ya está, ya lo está haciendo. Muy bien. ¿Qué puede ser? Un buen día ahí. Ah, yo, mira. No, era upper ahí. Yo no sé si soy noob, pero si yo fuera Bowser ya me estaría, ya estaría champeando los Smash. No, pero en ese Nail iba, pues sí se podía conectar un upper. ¿En qué quedó? A ver, por favor. ¿Alguien quiere castear aquí? La castiación. Sí, hizo mal día ahí. Sí, el que gana. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Sí, el otro elige. Yunus sí, Yunus sí. Uy, la cámara. O sea, la cámara de ellos. No hay cámara de castes. ¿Vendrá el gran bay hoy día? Dice, eh, quienes están en Winner. En Winner, no sé exactamente. A ver, en Winner, en Novatos están Excalibur. ¿Quién más? Bueno, acá entre Yona y Glenco va a pasar uno por Lucer. Y de ahí, ya. El pool 4. El pool 4 está. Ya, de la pool 4 posiblemente sea Master D. Y el otro sea Haruko posiblemente. O no sé, Haruko. Ah, no, Haruko no viene. Bueno, está Deux en la pool 4, ¿ah? Sí, también puede ser. Ya, y de la pool 2. Eso tiene que ser en stream. Papaya y Zuka pasaron por la pool 2. Papaya tanto en Winner, Zuka en Lucer. Y la pool 1 está. Y la pool 1 es Escanor por Winner y Deimos por Lucer. Puede ser Papaya el que se la lleve también, ¿ah? Sí, puede ser. Bueno, depende de esta mecha también. No lo debo permitir. Inocentemente lo digo. Con mucho milag. Ya saben, aquí Gengar Gaming, donde el Smash V al máximo. También tenemos Dragon Ball Z Fighters y todos esos juegos así. Y le está punterpillando bien a mí. A ver, a ver. Parece un oponente más indicado para la situación. Bueno, el downbeat, bueno. Puro fuego, puro fueguito. Uno más técnico que otro, nada más. Bueno, estamos presenciando una mecha un poco agitada para Glenco. Es que claro, ahí en el side B. No, está cayendo. Creo que le falta adaptarse un poco más. Lo que pasa es que claro, ya lo tiene leído. Eso es. Uy, casito le cae el spike. Feliz domingo para todos, muchachos. Nada más hermoso que jugar su Smash. Y luego en la noche reflexionar sobre la vida. Uy, ahí espero que era un roll. Hacia abajo. Ya. Ya. Si no fuera por la plataforma, se mandaba con un downbeat seguramente. No. Se ha regalado en esa parte. Otra vez. Por arriba. Por arriba. El Smash en la vida. Buen forward team. Ah, ya más seguro también. ¡Hala! Y le castigó el... Sí, eso sí fue ya calculado. Se está adaptando Glenco. No, ya fue ya. Ya le maté. Sí, le maté el gas. Bueno, este... ¿Qué? Uno, uno. Bueno, pues ahora vamos a ver el desempate de este enfrentamiento. La gente está nerviosa. La gente quiere participar. Quiere... Excelente ambiente aquí en Hangar Gaming. Mucha calidez. Bueno, y están haciendo los baneos de stage. Eso toma su tiempo. Claro, lo que era Battlefield. Ahora, ¿qué Bowser? ¿De qué color? El verde. El verde le da la convicción a Glenco en este momento. Ah, el color. Ah, claro, claro. Sí, ah, es que yo no... Yo no sé poner la máquina. Perdón. Sí, uno, uno. Ahora se viene el desempate. Cada color es un estilo. Influye. Así digan que no. Influye. Así sea la mínima. Miren, miren el estilo verde ahora de Glenco. Otra cosa. Le favorece completamente el escenario porque la plataforma ya no está al ras del borde. Perfecto. ¡Guau! No sé qué decir. Normalmente diría que Bowser ya tiene la victoria casi asegurada. Pero nunca hay que subestimar al rival. ¡Nunca! Siempre con respeto hasta el final. A ver, a ver, a ver. Muy... Ah. No se recomienda ese tipo de regresos, pero en este caso le salió favorable. Y después ya no. Yo soy de la idea de que sería acertado de que Glencoe utilice su API en la tierra. Ah, ese downer, perfecto. Lo está usando muy poco y en verdad es súper efectivo. A ver, a ver. Fuego, 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 fuego. Bueno, fuego por otro lado, fuego por acá, fuego por acá, fuego verde, fuego, fuego rojo. Ya, muy bien. O sea, bueno, sería chévere que hice un error tirado a fuego también, pero bueno. Yo, a mí me gustaría que... ¡Wow! Bueno, gente, Glencoe pasa a top 8 por losers. Las 100 unidades de poder no han sido suficientes.